Saludos y bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro con la ciencia. Hoy estaremos dando comienzo con la segunda parte de nuestra unidad de óptica. Hoy estaremos comenzando con la óptica física. Vimos que la óptica geométrica tiene como concepto fundamental el del radio de luz y su propagación rectilínea. Antes de comenzar con la óptica física, vamos a hacer un experimento que dejamos pendiente de la clase pasada, donde vamos a poner de manifiesto el fenómeno de dispersión de la luz. Vamos a disminuir por favor totalmente la luz de nuestro set y encendemos nuestra lámpara. Y es un experimento sencillo y a lo mejor ustedes lo han visto en varias ocasiones. Como pueden ver, la luz de nuestra lámpara la hacemos pasar por una rendija y esta incide sobre un prisma con el fin de que este disperse la luz. ¿En qué consiste esta dispersión? Consiste en que la luz blanca, como pueden ver, antes de incidir en el prisma, la luz es blanca, pasa a través de este medio de índice de refracción diferente al aire y al pasar por él, cada una de las longitudes de onda, como vamos a hablar más con propiedad, cada una de las frecuencias que compone la luz blanca se descompone en los diferentes colores. Esto es un experimento que pone en manifiesto que la luz blanca es la composición de todos los colores del espectro. Fíjense bien como primero encontramos el color rojo en la parte derecha de nuestra pantalla y así sucesivamente una degradación rojo, amarillo, verde y por último el violeta, pasando por supuesto por los colores complementarios. Todos ellos, les repito, constituyen los colores del espectro. Si hacemos, si intercalamos un filtro rojo de manera tal que solamente deje pasar la luz de color rojo, tenemos que el espectro deja de aparecer, solamente aparece en nuestra pantalla la luz de color roja que por supuesto se refracta a pasar por este prisma que tiene un índice de refracción diferente. Quitamos nuestro filtro y vuelven a aparecer todos los colores. La luz blanca es la composición de todos los colores, sin embargo, la luz roja simplemente atraviesa el prisma y desvía su trayectoria y esto se refleja en nuestra pantalla y así podemos ver este fenómeno. Hasta aquí es la experiencia, el experimento que quería mostrarles. Y este es el experimento que pone de manifiesto la dispersión. Les decía que cada uno de estos colores tiene una frecuencia diferente y esta frecuencia es la que determina la desviación en el medio, en este caso en un vidrio, que provoca que cada uno de ellos desvíe su trayectoria inicial con ángulos diferentes. Pasemos entonces a copiar este concepto. Tenemos que la dispersión de la luz es la dependencia de la velocidad de la luz en determinado medio respecto a su frecuencia. En este fenómeno, las radiaciones de distintas frecuencias se separan al atravesar un medio refringente. ¡Suscríbete al canal! Tenemos en la imagen lo que acabamos de ver en el experimento, la descomposición de la luz blanca en los diferentes colores, colores que forman el espectro. En este caso lo podemos apreciar también en el arco iris. Cada uno de estos colores tiene diferente velocidad de propagación en el medio, en este caso es un medio del prisma. Ahora sí estamos listos ya a pasar con nuestra clase de hoy, en este caso la física óptica. La física óptica tiene que tener en cuenta un aspecto muy importante. De esto hablaremos en el transcurso de la clase. Pasemos al tema. Unidad número 8, segunda lección, óptica física. Vamos a ver ahora, rápido, qué cosa es la óptica física. Pasemos. La óptica física comprende el estudio de los fenómenos luminosos cuya explicación requiere de los conocimientos acerca de la naturaleza de la luz. En este caso la naturaleza de la luz ha sido demostrada que es de naturaleza ondulatoria. Y el movimiento ondulatorio es el fenómeno en el cual se propaga energía de un lugar a otro del espacio sin transferencia de materia. Tenemos entonces que para estudiar la óptica física tenemos que saber que la luz es la propagación de la onda en el espacio. En este caso la onda es del tipo electromagnética. Como pudieron apreciar, en una onda no se propaga materia, simplemente se propaga energía de un lugar a otro del espacio. Podemos hacer una analogía. Si vemos las olas del mar desplazarse, parecería de que hay una propagación de materia de un punto a otro, pero eso no es cierto. Una barca en el mar se desplaza hacia arriba y hacia abajo, pero nunca en dirección horizontal. Si lo haces por el aire u otras influencias que puedan actuar sobre ella. En el caso de la luz ocurre lo mismo. Hay una transferencia de energía de un lugar a otro. Como todo fenómeno tiene sus magnitudes que lo describen. En este caso las magnitudes que describen el movimiento ondulatorio, magnitudes fundamentales, son la velocidad de propagación de la onda, en este caso la velocidad de propagación de la luz, la longitud de la onda, la frecuencia, la amplitud y otras. Nosotros vamos a hacer el estudio de la óptica física a través de estas tres magnitudes. Velocidad de propagación, longitud de onda y frecuencia. Pasemos entonces a esta conclusión. Como les decía, el movimiento ondulatorio se caracteriza por magnitudes tales como la longitud de onda, que la vamos a denotar con la letra griega lambda, la frecuencia, denotada con la letra F minúscula, el período T mayúscula y la velocidad de la onda, V. En el caso de la velocidad de la luz, se considera como esta es constante, que siempre se denota con la letra C minúscula. Es una constante universal. Inicialmente, la naturaleza de la luz era algo realmente escondido para muchos científicos. Científicos tales como Thomas Young y Huygens determinaron que la luz no es la propagación rectilínea de cualquier rayo simplemente, sino que es la propagación de un movimiento ondulatorio de un lugar a otro. Esto lo hicieron haciendo analogías, como les decían, con movimientos mecánicos, como el desplazamiento de una onda en la superficie del agua o de una cuerda, por ejemplo, oscilando en un determinado medio. Haciendo esta analogía, ellos determinaron que la onda luminosa o la luz cumplía determinados fenómenos que cumplían los fenómenos ondulatorios, fenómenos periódicos. Determinaron que la velocidad de la luz, estos fueron otros científicos como FISO, era de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, lo que quiere decir que en un segundo recorre 3 por 10 a la 8 metros, una velocidad bastante elevada. y velocidad límite hasta estos momentos. Vamos a hablar ahora un poco de quiénes fueron Thomas Young y Christian Huygens. Pasemos entonces. Tenemos que Christian Huygens fue un astrónomo y matemático holandés, físico por supuesto. Entre sus descubrimientos se destaca el principio, posteriormente llamado principio de Huygens, que establece que todo punto de frente de ondas que avanza actúa como una fuente de nuevas ondas. Este principio permite explicar muchos fenómenos como la refracción y refracción de la luz. Me decía que otro físico que ayudó a determinar la naturaleza ondulatoria de la luz es el físico Thomas Young, médico y egiptólogo británico, más conocido por sus extraordinarios aportes en el campo de la óptica. Describió el fenómeno de la interferencia, el cual contribuyó a establecer la naturaleza ondulatoria de la luz. Fue el primero en describir y en medir el astigmatismo y en desarrollar una explicación fisiológica de la sensación del color. Físicos Físicos en el desarrollo de la teoría ondulatoria de la luz. Como dato curioso, le puedo comentarle que Thomas Young fue todo un niño prodigio. A la edad de 18 años conocía ya dos idiomas, entre los que se encontraba el latín, caldeo, persa, árabe, español y otros más. También a la edad de 25 años ayudó a descifrar la piedra Rosetta encontrada por Napoleón en Egipto, lo cual posibilitó el entendimiento de los jerolíficos que aparecen en todas las pirámides de Egipto. El trabajo de estos dos físicos también fue continuado por Agustín Fresnel y Descartes, elaborando una teoría mucho más sólida que explique el comportamiento ondulatoria de la luz. Pasando a nuestra clase, ¿en qué se basaron estos dos físicos para determinar la teoría ondulatoria de la luz? Pues bien, en dos fenómenos. En la propagación rectilínea de la luz no es compatible con fenómenos tales como la difracción y la interferencia de la luz. Estos dos fenómenos ponen de manifiesto que la luz es una onda. Siempre que haya difracción por determinado obstáculo, se pone manifiesto que lo que está ocurriendo en ese fenómeno es producto de la propagación de una onda. Y lo mismo ocurre con el fenómeno de interferencia. Estos dos fenómenos los vamos a estudiar en estos momentos. Vamos a comenzar con el fenómeno de la difracción. Para ello haremos incidir la luz de nuestra lámpara sobre diferentes obstáculos. Primero vamos a hacerle incidir sobre este diafragma con esta ranura. Después lo haremos sobre este diafragma con esta ranura. Quiero que noten la diferencia entre una ranura y la otra. Una es casi imperceptible en cuanto a dimensiones. Y por último lo haremos sobre un orificio. Vamos a ver qué ocurre en cada uno de estos fenómenos y cómo podemos establecer la naturaleza ondulatoria de la luz a través de estos fenómenos. Pasemos entonces al experimento como tal. Primero disminuimos la luz de nuestro set para poder apreciar totalmente e incendemos nuestra lámpara. Como pueden ver la luz de nuestra lámpara llega hasta nuestra pantalla. Vamos a colocar la pantalla en diferentes posiciones para ver cómo varía en dependencia de la posición nuestra pantalla. Primero, como les decía, la haremos pasar sobre, como pueden ver, se forma una imagen que es exactamente o aproximadamente igual a las dimensiones de nuestro obstáculo. En este caso al lugar donde pasa la luz del obstáculo. Como pueden ver los bordes se pueden definir aproximadamente bien. Esto ocurre cuando las dimensiones del orificio son mucho mayores que las dimensiones de la longitud de la onda. Si cambiamos nuestro obstáculo y colocamos nuestra pequeña ranura, como pueden ver la ranura inicialmente, cuando la veíamos sin ningún tipo de luz incidente como la que estamos viendo ahora en el set, veíamos que la dimensión de la ranura, y aquí se puede apreciar, es muy pero que muy pequeña en relación con la dimensión que aparece en nuestra pantalla. Las dimensiones de esta ranura no concuerdan con las dimensiones que tenemos en la imagen de la pantalla. Aquí tenemos aparentemente una ranura que se refleja, que es mucho mayor que la ranura por donde está pasando la luz. Como pueden ver los bordes de la ranura no son nidios y hay zonas muy débiles a los lados del máximo inicial, vamos a llamar máximo a esta zona donde hay una intensidad de luz mayor que en otros lugares. Hay un máximo inicial y hay lugares donde, como pueden ver, hay máximos pero de menor intensidad, la luz ha hecho el fenómeno de la difracción o lo que es lo mismo, la luz se ha difractado en la ranura. Si colocamos nuestro pequeño orificio, vamos a colocar una lente convergente para aumentar la resolución y que todos los rayos que partan de nuestra lámpara como pueden ver en la imagen tenemos que al pasar la luz por el orificio lo que se forma es una zona de mucha mayor intensidad de luz que si la luz pasara en línea recta. Si la luz pasara en línea recta sin experimentar ningún fenómeno extraño al que normalmente apreciamos debe formarse en nuestra pantalla un punto de las mismas dimensiones que el punto por donde está pasando la luz. Sin embargo, esto no ocurre. Tenemos que en la pantalla se evidencia una imagen de un punto de dimensiones mucho mayores que el punto por donde está pasando la luz. Pues bien, volvamos nuevamente a las condiciones iniciales de nuestro estudio y vayamos a determinar qué ocurrió en este fenómeno. Pues apreciamos entonces que al pasar la luz por un obstáculo de dimensiones mucho menores que la longitud de la onda ésta experimenta la difracción. ¿Y qué cosa es la difracción? Pues bien, como pudieron apreciar en el último que fue el más evidente de todo las dimensiones del orificio orificio hecho con la punta de un alfiler son mucho menores que las dimensiones que podíamos apreciar en la pantalla. Y esto está dado en que la luz después de pasar por este orificio tiende a bordear lo que es el orificio y cada uno de los puntos de luz que pasaban por el orificio se comporta como un nube frente de onda emitiendo en todas direcciones. Por eso es que apreciamos las dimensiones aquí mayores que en este lugar. Y este es el experimento de la difracción de la luz. Veamos entonces las conclusiones. Difracción es la desviación que sufre la luz cuando se encuentra un obstáculo en su recorrido rectilíneo. Quiero en este caso estén apreciando que es la difracción de la luz. Pero este fenómeno se evidencia en cualquier fenómeno ondulatorio. Ondulatorio en la luz. Gracias por ver el video La difracción les decía que es un fenómeno típico del movimiento ondulatorio. Para que se cumplan las dimensiones del orificio o del obstáculo, tienen que ser menores que la longitud de la onda. Un ejemplo de esta difracción en el caso de las ondas sonoras es cuando estamos dentro de un auditorio y hay determinados instrumentos. Podemos escuchar el instrumento aun cuando una persona se sitúe delante de nosotros, sin embargo no podemos ver a la persona que está tocando el instrumento. Es decir, la luz no pasa a través de esta persona, no se difracta, no contornea el obstáculo. Sin embargo, la onda sonora, por tener dimensiones mayores que las del obstáculo, sí contornea a la persona y aun cuando no podemos ver al que toca el instrumento, podemos escuchar el sonido que es otra onda sonora. Este es un ejemplo de difracción de la luz. Ahora bien, vamos a pasar a otro experimento. En este caso el experimento será a través de un esquema, ya que las condiciones para crear este experimento son condiciones muy difíciles. Estamos hablando de la interferencia. Thomas Young estableció a través del experimento que la luz también realiza interferencia y para ello utilizó el siguiente montaje experimental. Primero que todo, se basó en la difracción de la luz. Thomas Young hizo incidir la luz proveniente del Sol sobre un pequeño orificio, orificio de dimensiones mucho menores que la longitud de la onda. En este caso, ¿qué hizo Thomas Young? Pues bien, la luz del Sol, como les decía, la hizo incidir, estamos dibujando frentes de onda plano, pues la luz del Sol viene desde un punto que podemos considerar infinito en relación con la distancia entre estos dos puntos de nuestra rendija. Después de incidir la luz sobre esta pantalla opaca, pasa solamente por el orificio. Y como pudimos apreciar, esta luz no sale en línea recta, pues si no, evidenciaríamos un punto en una pantalla. Y esto no ocurre. La luz, al pasar por este orificio, se comporta, y aquí estamos aplicando, el principio de Hewins, como un nuevo frente de onda. Quiero que tengan en cuenta que el dibujo mío no es realmente como debería hacerse. Cada una de estas distancias entre los arcos de circunferencia tienen que ser iguales, pues la longitud de la onda, que es la distancia de este punto a este punto, debe y se propaga en igual amplitud. Todos los puntos tienen la misma longitud de onda. Y en este caso, aunque la onda sea esférica, también la distancia de una cresta a otra es constante. Pues bien, la luz, Thomas Young la difractó en ese orificio y colocó, y aquí está la genialidad, colocó otra pantalla delante de su orificio donde experimentaba la luz, la difracción, para que las ondas que incidían en este orificio nuevamente se difractaran en cada uno de estos orificios y formaran nuevas frentes de onda. ¿Qué logró con esto Thomas Young? Pues bien, logró que la luz que emitían los dos orificios fuera una luz coherente, monocromática, en este caso la misma frecuencia, coherente, ¿qué quiere decir? Es decir, vamos a interpretar esta palabra. Digamos que esta es la representación de una onda. La distancia de este punto a este punto es la longitud de onda. Si dos ondas tienen diferente longitud de onda, o lo que es lo mismo, diferentes oscilaciones de los puntos, para ser más exactos, si los puntos sobre los cuales establecemos la longitud de onda cambia constantemente en el espacio, entonces las dos ondas no son ondas coherentes. Para que las ondas sean coherentes, por ejemplo, en este caso son dos ondas coherentes, si esta diferencia de fase se mantiene constante en todo su recorrido. Esto lo logró Thomas Young haciendo incidir la luz del orificio, en este caso la luz difractada, sobre nuevos orificios. Por supuesto, nuevamente, en estos dos orificios se van a originar nuevos frentes de ondas que van a interactuar unos respecto a otros y el fenómeno ya adquiere otra complejidad y no es un fenómeno simplemente de difracción, puesto que en zonas del espacio hay coincidencias de las crestas y en zonas del espacio hay coincidencias de los valles y en zonas del espacio hay coincidencias de valles y crestas. Esto es el fenómeno de la interferencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, hay ondas que quitan el efecto de otras ondas, producto de que, por ejemplo, para ser más exactos, si en una zona del espacio se encuentra una cresta con una onda o en este caso con un valle para denominarlo con palabras diferentes, si en esta zona del espacio ocurre este encuentro, en esa zona del espacio se anulan los efectos de cada una de las ondas y en el caso de la onda lumínica es una región oscura, una región donde no tenemos luz. En el caso de la onda sonora será una onda, en el caso de la onda sonora será una onda un lugar de silencio y lo mismo ocurre para cuando se encuentran en el espacio dos crestas. Si se encuentran, las dibujé así para diferenciar una de otra, si se encuentran dos crestas en el espacio el efecto de una se va a sumar al efecto de la otra y la amplitud de esas dos ondas se suman y tenemos en este lugar del espacio en el caso de la luz una zona brillante, una zona de luz, llamamos a esto un máximo y llamamos a esto un mínimo y es bien este es el fenómeno de la interferencia. Si aquí colocamos una pantalla como la de nuestro experimento vamos a recoger zonas donde permítanme utilizar colores diferentes vamos a recoger zonas donde hay luz vamos a representar las zonas de luz con tenemos zonas donde hay luz y zonas donde lo que vamos vamos a tener son lugares totalmente oscuros este es el fenómeno de la interferencia y esto se denomina una redistribución de la energía en el espacio en un lugar habrá luz en un lugar llegará energía de la onda lumínica y en otro lugar habrá oscuridad en un lugar no habrá energía de la onda lumínica les repito para que esto ocurra tienen que existir fuentes coherentes lo que logró Thomas Young con el experimento se logra de otras maneras pero este es el más sencillo para explicar tienen que ser las fuentes de luz monocromática de igual frecuencia y además de eso la diferencia de fase de esas dos ondas tiene que ser constante en el tiempo a veces no podemos apreciar el patrón de interferencia precisamente porque estas condiciones no se cumplen pasemos ahora a una conclusión en una red de difracción apreciamos la interferencia y esta red de difracción es un dispositivo óptico empleado para separar las distintas longitudes de onda provenientes de una fuente y esta red de difracción Vamos a ver ahora, a través de un experimento, qué cosa es una red de difracción. Pues bien, una red de difracción es esto que tenemos aquí. En este lugar hay varias líneas, líneas que son imperceptibles a los humanos, con decirle que hay 600 en esta distancia, que es aproximadamente 3 centímetros, hay líneas que provocan que pase lo que acabamos de explicar. La luz en estos lugares, cuando se recoge en una pantalla, interfiere. Y podemos, a través de la longitud de onda, establecer patrones que nos permiten determinar cuáles son las frecuencias de cada una de las ondas. Vamos a disminuir la luz de nuestro set para ver el efecto que tiene. Bien, como pueden ver, la red de difracción provoca también la descomposición de la luz. ¿A qué se debe esto? Pues bien, cada una de las longitudes de onda tendrán una diferencia de ángulo de desviación en la red de difracción. Y esto que estamos apreciando en la pantalla es un patrón de interferencia. En el centro, vamos a colocarlo de manera simétrica para que lo puedan apreciar, en el centro tenemos un máximo, es decir, toda la luz se está concentrando en el centro. Y sin embargo, en los extremos tenemos la descomposición de la luz blanca, que podemos decir que cada uno de ellos es una frecuencia determinada. Si hacemos incidir nuestra luz, digamos, determinada sustancia, ponemos delante de la red de difracción a determinadas sustancias químicas, la red de difracción formará espectros, que es lo que tenemos recogido aquí, espectros diferentes. Y de esta manera, utilizando una red de difracción, podemos determinar el elemento químico que provoca la emisión de luz, luz, en este caso, dispersada por la red de difracción, disfractada por la red de difracción. Pues bien, ahora estamos en condiciones ya de dar una conclusión acerca del fenómeno de la interferencia. Veamos. Se nombra interferencia al fenómeno ondulatorio que se produce cuando dos o más ondas se anulan o se intensifican en determinadas regiones del espacio. ¡Gracias! 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 Vimos que la obtención de un patrón estacionario, es decir, visible, de interferencia, depende de que las ondas que interfieren provenientes de la fuente sean coherentes, o sea, que cada uno de sus puntos oscilen en igualdad de fase en el tiempo. ¡Gracias! 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 Clasificando la interferencia podemos hacerlo de dos maneras. Una, constructiva, en el caso de que las dos ondas se refuercen mutuamente y formen una onda cuya amplitud es igual a la suma de las amplitudes individuales de las ondas originales. ¡Gracias! 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 Y el otro caso es la interferencia destructiva. Este es el caso de que las dos ondas se anulen mutuamente y formen una onda cuya amplitud es igual a la resta de las amplitudes individuales de las ondas originales. Esta interferencia destructiva y constructiva podemos clasificarla como puntos donde hay máximos y mínimos en el espacio. ¡Gracias! Como conclusiones sobre la interferencia de dos ondas tenemos lo siguiente. Las franjas de interferencia son equidistantes. Esto es una afirmación que les doy aunque no haya sido demostrada por el experimento. Segundo, el ancho de las franjas es directamente proporcional a la distancia de los focos a la pantalla. Esto lo pudimos apreciar cuando alejábamos y acercábamos la pantalla de la red de difracción. El ancho de las franjas es inversamente proporcional a la distancia entre los focos. El ancho de las franjas es proporcional a la longitud de onda. Esto es muy importante. Bien, ya sabemos ya que la luz es una onda. Ahora, hay distintos tipos de ondas. Ondas transversales, ondas longitudinales. ¿Cuál de estos dos tipos de onda es la luz? Si la luz fuera una onda longitudinal, no cumpliera con un fenómeno que vamos a ver en estos momentos. Pasemos entonces al fenómeno que demuestra que la luz es una onda transversal. Pues bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer incidir. Vamos a quitar esto. Como pueden ver, en nuestra pantalla se está reflejando la imagen producto del paso de la luz por la... Nuestra diafragma de tres rendijas pasa por la lente que concentra y esta imagen se forma en nuestra pantalla. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar un cristal de un material X. Pudiera ser carcita o tumalina. Y vemos que aparentemente no ocurre nada. Lo quito. Lo vuelvo a colocar. Y solamente podemos apreciar una disminución parcial de la intensidad de la luz en nuestra pantalla. Disminución que podemos hacerla coincidir con la absorción de la luz por nuestro material. Pero voy a colocar... Detrás del primer cristal un segundo cristal. Como pueden ver, tampoco ocurre absolutamente nada. Quizás otra disminución, pero nada perceptible a nuestro ojo. Ahora, voy a cambiar la orientación del segundo cristal respecto al primero. Estoy girando el segundo cristal y como pueden ver, sin hacerlo totalmente, va disminuyendo. Voy a girar en sentido contrario otra vez. Entonces, aumentamos la intensidad de la luz que llega a nuestra pantalla. Vuelvo a girar y este giro provoca, en este caso ha desaparecido totalmente la luz que llega hacia nuestra pantalla. Volvemos a girar y aparece nuevamente la luz en la pantalla. Esto nos indica de que hay, vamos a terminar nuestro experimento. Esto nos indica de que existe en nuestros cristales una dirección preferencial y también existe en la oscilación de la luz una dirección preferencial. Pues bien, los cristales tienen un eje de polarización y el fenómeno que acabamos de apreciar es el fenómeno de la polarización de la luz. Y es la eliminación de las oscilaciones del vector intensidad del campo magnético en un plano. Cuando los cristales tienen los dos ejes paralelos, entonces dejan pasar todas las oscilaciones en ese plano. Sin embargo, cuando colocamos los cristales con los ejes perpendiculares, todo lo que está detrás de uno y detrás del otro se elimina. Las oscilaciones en los dos ejes son eliminadas y la luz no llega a ninguna zona. Quiero decirles que el vector intensidad del campo magnético es quien establece la sensibilidad de la luz en nuestros ojos. Hasta aquí nuestra clase y estamos listos ya para despedir la lección de hoy y vernos en un próximo encuentro.